Coro, Ríos de Misericordia Ya no esperes más y deja que Jesús guíe tu vida Estás a tiempo, la batalla no está perdida Cré en Él y salvo serás Ya no esperes más Y deja que Jesús guíe tu camino No te das cuenta que Él va a buscarte vino Y ahí en la cruz su vida dio por ti No te imaginas lo que Él pagó por ti No te imaginas cuánto sufrió allí No te imaginas lo que Él pagó por ti No te imaginas cuánto sufrió allí No te imaginas lo que Él pagó por ti No te imaginas lo que Él pagó por ti Ya no peques más y deja que Jesús guíe tu vida Estás a tiempo, la batalla no está perdida Cré en Él y salvo serás No te imaginas lo que Él pagó por ti No te imaginas cuánto sufrió allí No te imaginas lo que Él pagó por ti No te imaginas lo que Él pagó por ti No te imaginas lo que Él pagó por ti Ya no sigas tú con tu indiferencia Coro, Ríos de Misericordia